Desde primera hora de la mañana se han formado largas colas para acceder al Palacio de los Juegos Mediterráneos, un espacio que se ha convertido en un importante punto de vacunación de la capital. Gracias a la buena organización y a la labor de los profesionales sanitarios que trabajan aquí, se logra que en menos de 15 minutos la persona que llega a estas instalaciones deportivas reciba su vacuna. Sí, es importante, sí, muy importante para mí, es muy importante que me pongan la segunda, ¿sabes? Sí, entonces ya no ponen más vacunas, la segunda y ya está, ¿no? Ya tranquilidad. Tranquilidad. Sí, ya tocaba, estábamos deseando ya poder ponérnosla. Sí, es muy necesario, las auxiliares ya están vacunadas todas y ahora nos toca a nosotros. Pues nada, muy ilusionada, la verdad, tenía muchas ganas de ponerla y nada, y así vamos a conseguir quitar el bichejo del medio. Cientos de almerienses han pasado por estas instalaciones, llevan desde hace meses soñando con este momento. Muchos de ellos recibirán la primera dosis, a otros se les suministrará la segunda, lo que ofrece algo más de tranquilidad. No, no, por ahora, sí, a mi hija, a mi hija está con él. ¿Y qué? ¿Qué tal? Pues la ha pasado malamente, la verdad, la ha pasado mal. Pues me parece muy bien que todo el mundo se pueda vacunar y que salga todo bien, porque es que esto está fatal. Sí, claro, sí, cuando hay tanta gente en los sitios y dices tú, oye, si no están vacunados, ¿cómo pueden estar así? Tienen que tener más cuidado y... Pues está la cosa malamente, no lo veo yo muy allá, pero bueno, ya con las vacunas espero que sea de otra manera. La segunda, claro, deseando que me la pongan ya, para ver si ya puede alguna salir, porque me da miedo mucho salir así, para ver si una descansa un poquito. Personal sanitario, profesionales de la educación, personas de avanzada edad o colectivos de riesgo, junto a trabajadores esenciales. Todos ellos con un mismo deseo, que este proceso de vacunación pueda llegar cuanto antes a toda la población.